Justino, ¿cómo estás? Hola Gonzá, ¿todo bien? ¿Vos? La verdad que muy bien. Bueno, una vez más, visitando Star Blue Eventos en este nuevo local de la Avenida Constitución y compartiendo un evento justamente. Exactamente, Gonzá. Ya hace más de dos meses estamos acá en este nuevo local, muy contentos, con mucha aceptación de la gente y bueno, disfrutando acá un cumple infantil, un cumple de nueve años, que bueno, ya es el segundo cumple de la misma familia festejando este mes, o sea que realmente le gustó la propuesta. Vemos que los chicos la están pasando bárbaro y disfrutando de todos los juegos que tiene el salón. Totalmente, Gonzá. Como verán en las imágenes, disfrutando de lo que es nuestro gran inflable, disfrutando de la cama elástica, disfrutando de la consola de juegos electrónicos, de la plaza Montessori, de los jueguitos, justamente los autotorro toys, del MT-GOT, del tejo de aire, de la consola de juegos electrónicos como te decía recién, del juego del sapo, etcétera, etcétera, la pantalla gigante con el Jazz Dance, bueno, todos los juegos que brindamos justamente físicos y bueno, también verán ahí nuestra animación que es excelente realizando todo tipo de juegos con los chicos, juegos musicales y también adaptados a la edad del cumpleaños, como siempre decimos, adaptado a la edad de cada cumpleañero. Y el salón también ideal para realizar una matiné. Exactamente, Gonzá. Hace ya años que realizamos lo que es el formato matiné, que bueno, lo traemos de cuando estábamos en Santiago Mateo, el formato de que los chicos tengan su sector, que es justamente el salón principal, y en el primer piso van los adultos, justamente armados con livings, para que ellos estén cómodos, atendidos por una camarera de forma constante, y los chicos tengan su espacio en el salón principal, para que ellos puedan bailar, divertidos, con una amplia pista de baile, con todo tipo de luces, al ser justamente un salón que tenemos la facilidad de poder armarlo al gusto del cliente, el formato matiné no está alineado, como me decías recién, sino que está armado en formato adulto, para que los chicos puedan tener una verdadera matiné. Y además de las matinés, lógicamente también se pueden realizar todo tipo de eventos para adultos. Totalmente, Gonzá. Contamos con la habitación nocturna, o sea que hacemos fiesta de 15, casamientos, fiesta de adultos, cumple de 40, 50, 80, bueno, ahora la semana que viene tenemos un cumple de 100 años, algo histórico también para lo que es la ciudad, ya que hay que llegar a esa edad. Así que brindamos todo tipo de eventos de adultos, trabajamos hasta las 5 de la mañana, puede ser hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4, en base al horario que nos digan, lo cotizamos. Y también está la posibilidad de que sea con menú o sin menú, pero bueno, siempre con la atención de nuestras camareras, nuestra decoración, nuestras pistas de baile con luces, máquinas de humo, pantalla, DJ, todo armado. Y bueno, justamente contamos con este amplio parque que tenemos, que lo agregan también en las imágenes. Nada, acondicionado para esta primavera-verano. Justamente este parque espectacular que tiene el salón, y bueno, ideal lógicamente para los eventos de primavera-verano, tanto para los chicos como para los adultos. Exactamente, brindamos la posibilidad a Gonza de los cumples infantiles, también le vamos a sumar juegos para los cumples infantiles, para los cumples diurnos, para que los chicos también puedan aprovechar este parque. Más allá de que contamos con livings y lorietas para que los adultos puedan disfrutar de este espacio, que los chicos, parte de lo que son los juegos, lo puedan realizar en el exterior si el día acompaña, que es la idea de que en primavera-verano acompañen, y también la posibilidad de que parte de la animación sea realizada en nuestro hermoso parque. Y con respecto a lo que son los eventos adultos, sí, por ejemplo, las fiestas de 15, y en los cumples de adultos también va este sector todo iluminado y decorado, para que lo puedan aprovechar en las fiestas de adultos. Y Starulú con unas promos interesantes. Así es, estamos viendo la posibilidad de lo que es el formato infantil, seguimos con la posibilidad de que la gente está contratando, gracias a Dios, un montón, tiene incluido lo que es el menú infantil, sí, para todos los eventos infantiles durante todo el año, sea de día, de tarde, siempre tienen la posibilidad de tener el menú infantil incluido, festejándolo con nosotros. Y por otro lado, también estamos tomando reservas para todo el año en lo que es evento para adultos, sí, para fiestas de 15 y cumple de adultos, estamos tomando reservas también para el 2025 e inicio del 2026, ya estamos tomando reservas para fiestas de 15, casamientos y cumple de adultos. Y para infantiles, hasta abril del 2025 inclusive, ya estamos tomando reservas, no se queden sin su fecha, más ahora para primavera-verano, que bueno, somos ideal para todo tipo de festejos. Justino, ¿qué te parece si dejamos las vías de contacto de Starulú? Dale, Gonzalo, estamos en Starulú Constitución, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook de igual forma, Starulú de eventos. Y también el WhatsApp histórico, 223-576-5018, ahí se pueden comunicar de forma directa con nosotros, para que pasemos justamente la cotización en el momento. Y también la posibilidad de venir a visitarnos de forma presencial, no se pierdan de venir a visitarnos. Constitución, 5.927, sí, un local hermoso, amplio, los esperamos, no se pierdan de festejar con nosotros. Están volando la fecha, gracias a Dios. Así, bueno, gracias por elegirnos. Tu próximo evento es en Starulú. Cumpleaños infantiles, matines, 15 años, bodas y todo tipo de eventos para adultos. Starulú, Avenida Constitución, 5.927, teléfono 223-576-5018.